¡Suscríbete! Podamos conocer más fácil todos los pasos de nuestro caminar y poder ir adelante en todo aquello que llevemos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 1 a 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron a cosas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. ¡Ya llega el Esposo! ¡Sálgan a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¡Dennos de su aceite que se apagan las lámparas! Pero las prudentes contestaron, ¡Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren! Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él respondió, ¡En verdad les digo, no las conozco! Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tengo en mis manos una lámpara traída precisamente de Israel. Es una lámpara de las mismas que se usaron en el tiempo de Jesús. Lámparas de barro, lámparas para aceite, con su orificio para el aceite y con la parte donde ya viene la luz a encender el pequeño pavilo. Y así había que tenerlas. Y así estaban en las casas y se ponían en los muros. Y cuando había fiesta, como en la que narra el Evangelio de hoy de unas bodas, pues sobre todo las del cortejo, llevaban una lámpara encendida que precisamente, no solamente iluminaba el paso, sino que era signo de fiesta. Yo quisiera que esta lámpara, que es el tema del Evangelio de hoy, nos lleváramos como en dos perspectivas. La primera es, ¿tengo yo, para la llegada de Jesús, que es el esposo de la vida, ¿tengo yo la lámpara encendida? Por eso la lámpara es un signo de la fe. La fe debe estar encendida. El Señor, donde ve la fe, dice un actor, se precipita como la pequeña polilla sobre la luz. Y allí se queda. El Señor quiere nuestra fe. El Señor quiere que tengamos la fe encendida de la lámpara, que es la vida. Esta lamparilla, Señor, es nuestra vida. Y queremos mantenerla encendida, nunca apagada. Es decir, siempre deseándote. Si estás, gozamos y estamos de fiesta. Si no estás, estamos a la espera para levantar la lámpara en son de gozo y danzar de fiesta. porque toda tu presencia, Señor, siempre es fiesta y siempre es amor con nosotros. Por eso, Señor, que no seamos como las cinco doncellas necias que no llevaron aceite. Que nosotros mantengamos la lámpara de la fe encendida. Pero hay una segunda perspectiva que también me gusta su aplicación. Y es lo que dice el Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. O sea, así como yo puedo ser, lámpara encendida en mi corazón, la palabra de Dios es lámpara en mis pasos. Es lámpara que debe iluminar también mi caminar y estar siempre a la espera. La fe alimentada de la palabra es una fe que siempre estará alimentándose y no se agotará la luz de la lámpara. Señor, que nosotros, como las vírgenes prudentes, siempre tengamos la lámpara encendida. Siempre estemos anhelantes de tu llegada, de tu venida, sobre todo en tu palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos. Y así haremos de nuestra vida una fiesta que rompa la monotonía de nuestras debilidades tibiezas y medianías. El Señor nos bendiga, nos encuentre siempre con la lámpara encendida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!